Preciosa tarde Buenas veces Yo lo que quiero es que el Señor restablezca la fe que en un tiempo yo tenía ¿Cómo? Restablecer la fe que en un tiempo yo tenía Yo fui maestro de escuela dominical Yo daba charlas de cursos espirituales Yo predicaba En un tiempo, hace un tiempo para acá yo mengué en la fe Se me fue esa fe que yo tenía por causas que fueron pasando incluso enfermedades y ese tipo de cosas tanto a mí como a mi esposa y aunque he seguido, no me fui al mundo he seguido visitando dejé un tiempo de asistir a la iglesia después me reintegré en visitar la iglesia tanto en mi país como desde que llegué aquí también pero siento que esa fe en la cual yo daba de lo que yo tenía esa fe no la siento ya en mi corazón entonces yo trato de leer la Biblia como yo la leía y me pongo a leerla y no me sale y la quiero estudiar como yo la estudiaba y no me sale entonces inclusive antes de venir para acá yo estuve muy enfermo tanto que los médicos me prohibieron volar para yo venir hacia acá pero yo dije a la buena de Dios en las manos de Dios yo me tengo que ir y lo hice pero independientemente de la salud que necesito independientemente de los problemas económicos que si lo tengo lo que más les pido a Dios es que me devuelva la fe que me haga restablecer mi fe porque yo sé que si yo restablezco mi fe restablezco la comunicación con Dios como yo la tenía todo lo demás vendrá por añadidura miren los discípulos viendo no veían y le dijeron al Señor aumenta no la fe porque se vieron flaqueando y dice la palabra de Dios que sucedió algo dice la palabra de Dios que el Señor le dijo de esta manera si tuvieran fe tan solo como un granito de motaza le dijeran a esta montaña muévete y ella obedecería o le dijeran a este árbol desarraigate y siémbrate en el mar y también obedecería he podido entender lo que es la fe varón la fe a veces cuando nosotros nos descuidamos mengua deja de crecer deja de tener la seguridad la confianza en Dios entonces los espíritus vienen y se apoderan de nosotros y ponen la pereza la desconfianza y ponen todas estas cosas pero uno de los secretos que me revela la Biblia sabe que es que el granito de motaza el Señor compara la fe tan solo como un granito pequeño de motaza si hay una semilla potente y pura se llama el granito de motaza oye esto el granito de motaza cuando tú lo siembra comienza a explotar raíces y se va a una profundidad tan fuerte a profundidad que las raíces vuelven gruesas y se convierte en el árbol más grande donde la sabía se enido en él es uno de los árboles más grandes que hay un tronco bien grueso el cual nuestra mano no abalca pero el Señor sabe que hay granito de motaza por eso el Señor le dio una clave a los discípulos y le dijo si tuvieran fe como un granito de motaza y le dijo el enemigo y no dudaren y no dudaren la fe y la duda no se acompañan siempre andan con la carota la fe siempre está positiva y la duda refunfuñando tirándole bombazos tú no vas a creer tú no vas a crecer oye fe te voy a matar te voy a rendir recuerda que siempre estamos en un ring tú y yo en el pensamiento de la gente pero el Señor te dice en este momento varón no tan solo fue por las enfermedades y las aflicciones y las preocupaciones que han pasado en tu vida todo empezó ministerialmente dice el Señor porque te apagaron el gozo yo no lo mencioné porque no me gusta mencionar ese tipo de cosas pero en la congregación donde yo estaba si hubo un cambio radical que fue la chispa que me hizo perder que me hizo perder realmente eso fue así todavía Dios habla a los profetas porque hoy en día quieren sacarlo de la iglesia entonces hay que sacar también los profetas hay que sacar a Corintio 12 y arrancar la cita bíblica donde habla de los dones y arrancarlo y quemarlo y no tan solo ahí sino en varios en varias citas más mira esto se llama espíritu de ciencia cuando el espíritu trae mi pensamiento lo que él no quería decir entonces el espíritu me lo deja a mí para que yo le aclare el asunto donde fue que le mataron la fe porque hay gente que mata fe tú sabías y te quiero decir en este momento desde hoy tu vida cambia varón desde hoy tu vida cambia varón desde hoy wow puedo ver espíritu de revelación que viene más no solo de estudio sino de revelación de revelación vas a descubrir cosas en la biblia que otro no ha podido descubrir que está en la biblia y lo vas a traer palabra y lo vas a enseñar ¿qué tiempo tú tienes aquí? un año y algo ¿está viviendo aquí? sí señor ¿y? ¿dónde? mil ¿a qué tiempo está? doce minutos más o menos ok mira ¿en qué iglesia te está congregando? bueno empecé bueno prácticamente estoy congregándome aquí porque aquí es que estamos visitando es que aquí es que te quiere y lo más bonito es te digo algo entre tú y yo aquí que la pastora no lo escuche ella no sabía nada de ti porque tú eres un hombre tan silencioso porque el maestro se mantiene calladito porque al maestro nunca le gusta van a gloriarse se mantiene en silencio y una de las cosas que te voy a decir cuando yo te dije a ti que va el espíritu va a traer espíritu de revelación en la palabra yo te veo preparando líder y aquí mi hermano lo que estaba apagado en ti se enciende como una lámpara wow hoy estaba yo en la habitación y estaba haciendo un tema titulado multiplícate le dije a este que voy a predicar después busco otro título y lo tengo ahí en el teléfono que se llama ahí está en la table que se llama de esta manera yo quiero un doble de lo que tú tienes y va a hablar del liceo y el día del manto y ahora me confirme el señor yo no te hice hacer esa predica yo te hice entenderla porque algo iba a suceder aquí y lo que tú crees que perdiste se multiplica en ti y el puesto que hacía falta para hacer fluir lo que hay en ti ya llegó nada se determina aleluya nada se encierra pastor veo este hombre capacitando gente aquí hay que ungirlo de nuevo porque hay que ungirlo para nueva casa este hombre tiene uno conocimiento me muestra el espíritu tan profundo tan profundo este hombre te habla de la santidad te doctrina la gente este hombre conoce cada materia de la biblia este hombre conoce hasta apocalipsis wow este hombre conoce la materia de la biblia pero aquel día le mataron el gozo se desencantó por una guerra que se armó dentro del templo él sabía todo wow él lo sabía todo gloria a dios y dijo yo no puedo seguir así yo soy un hombre muy santo delante de dios ahí comenzaron a levantarse las enfermedades los problemas y todo y satán apagar el gozo y el fuego que hay en la enseñanza pero dios te dice yo te entrego todo yo te entrego todo en este momento porque yo soy dios en el nombre de jesús wow 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 mira cuando yo hablé esta cosa en él se explotó algo en su mente yo pude verlo en el espíritu ahora mismo este hombre está mira comenzarán nuevos estudios profundizarse en tu mente puedo ver una mesa una mascota abierta hoja por hoja y comenzarán nuevos estudios fluirán tema tan profundo en tu vida tema tan profundo que te va a querer desesperar ya para darlo en el nombre de jesús varón lo que estaba desactivado se altiva lo que estaba apagado se enciende hoy el señor deposita el acerte espiritual sobre tu vida y en el nombre de jesús te nazaré tú no me entregaste ese acerte por casualidad tú me lo entregaste para darle uso fue verdad ven acá pastora ungele la mano a ese varón ven acá pastora ungimiento sobre ti varón en este en este precioso momento el acerte representa lo único que enciende el fuego es el acerte viene siendo como el combustible de la candela yo quiero que ustedes unjan este varón en el nombre de jesús de nazaré unjanlo unjan este maestro unjanlo en el nombre de jesús ya no se va a sentar como se sentaba antes este hombre no puede estar ahí atrás perdiendo el tiempo aleluya este hombre tiene que estar posicionado donde dios lo llamó aquí no quedamos talentos no es oculto aquí cifra lo de topa aquí dios aleluya y de cifra lo que tiene que estar en la casa oh gloria a dios póngalo en el nombre de jesús amén póngalo pastora póngalo yo voy a declarar mientras usted le dé un telacerte en sus manos y en su frente a jose lo que lo querían tirar en el pozo y estando en el pozo de la desesperación la soledad y la tristeza dios lo sacó del pozo y lo exhibió con el rey y como su nombre jose todos los jose pasan por el proceso que lo tiran en el pozo y no sé por qué pero en este momento jose en este momento jose un temel y hacerte ese hombre en la frente en el nombre de jesús todo conocimiento en el nombre de jesucristo de nazaret que ha estado estancado todo conocimiento comienza a expandirse comienza a florecer en tu vida toda falta de fe jose que ha querido mengual a causa de todo lo que ha sucedido en tu vida y los choques que han hecho aleluya con tu fe y que te han apagado disminuido lo que hay en ti en este momento tu fe se desentierra tu fe comienza a crecer así como el albo aleluya de motaza era una semilla creyendo pero aleluya quisieron mocharla aleluya para que no quisiera creciendo pero el señor te dice vas a crecer gloria a dios oh gloria a dios en el nombre de jesús de nazaret pongo nuevo conocimiento y hoy declaro aleluya que tu perteneces a esta casa hoy declaro aleluya que el señor comienza a ungir tu vida hoy declaro que en el nombre de jesús maestro se levanta de nuevo hoy se levantan aleluya oh gloria a dios en el nombre de jesús de nazaret hoy llegó aleluya hombre de dios para intuir a esta casa hoy llegaron hombres de dios como atalaya de la casa hoy llegaron los hombres de dios y en este momento queda ungido queda apartado para dios queda apartado para esta casa en el nombre de jesús en el nombre de jesús wow en el nombre de jesús gracias espíritu santo este hombre está ungido bajo la presencia del padre del hijo y del espíritu santo hago una declaración pastora acerta que sea un maestro en la casa lo acerta que lo sepa la congregación acepto amén pastor usted acerta que sea un maestro en la casa amén gloria a dios dele un abrazo y dele la bienvenida en el nombre de jesús de nazaret gloria a dios gracias señor aleluya bienvenido varón eres bienvenido mi hermano en el nombre de jesús mira ven acá pastora